El día 7 de junio, el día de la bandera, vamos a usar nuestra bandera negra como duelo en honor a los hermanos caídos. No vamos a permitir. Prácticamente nos han declarado la guerra. Bueno, yo me uno a ese duelo. Todos estamos en duelo. Basta que una persona sea militar o civil y fallece, estamos de duelo. Sin embargo, creo que la ceremonia del 7 de junio es una ceremonia nacional, no es una ceremonia de duelo en ese día. Es una ceremonia donde debemos participarizando el pabellón nacional, que es la representación más importante de nuestro país. Sin embargo, nosotros como representantes del Estado, y no solo representantes del Estado, representantes de todo el Perú, tenemos la obligación de hacer el izamiento del pabellón nacional, que es blanco, rojo y rojo, ¿no? Con tres colores. Este, dos colores, los cuales se va a avisar de manera normal. ¿Y cómo van a expresar su duelo que me acaba de mencionar hace un segundo? El duelo se hace de diferentes maneras. Puedo ir a misa, puedo hacer una oración y puedo hacer un minuto de silencio. Ese es mi duelo. ¿Habrá un minuto de silencio por las víctimas que han perdido la vida en manos de las Fuerzas Armadas, la policía, la DINOS, el ejército en Ayacucho? No sé de manos de quién, pero esa es esta investigación. Pero se hace el minuto de silencio. ¿Habrá un minuto de silencio también, entonces? Lógico, lógico que sí. ¿Habrá un mea culpa desde su posición general desde aquí en Buno sobre lo sucedido aquí en el altiplano, por la determinación que vio, por lo ocurrido en Hilave, por lo ocurrido en Juliaca? ¿Qué es lo que, digamos, enerva, enoja a las comunidades? Mea culpa. Se harán los análisis, las informaciones, las investigaciones, y de acuerdo a lo final, se hará un mea culpa. Hablando de investigaciones, ¿cuándo concluirá la investigación sobre el ahogamiento de seis soldados en el río Hilave? Eso hay que preguntarle a la fiscalía, no al ejército. Pero también el ejército está haciendo su propia investigación. Sí, el ejército lo tiene a cargo, no la brigada. El cuartel general del ejército. Ayer, en una conferencia de prensa, ha mencionado que las órdenes para poder reprimir a la población durante estas protestas han venido desde Lima. ¿Usted tiene información exactamente? ¿Quién ha dado las órdenes de disparar contra la población? No creo, en principio no creo que exista esa orden. No existe esa orden porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están para preservar, primero, las personas, la vida humana. Y, segundo, primero, que no creo y, segundo, que me acabo de enterar lo que me acaba de decir usted.